Se están organizando un ciclo de actividades educativas, específicamente para poder trabajar distintas temáticas, lo cual les va a permitir a los docentes y a los estudiantes de los distintos niveles poder acceder a ese material cuando lo requiera. Director, ¿de qué temáticas estaríamos hablando, por ejemplo? Varias de las temáticas que se van a tratar, en un principio, apicultura, la miel, el uso de la miel, trabajando en conjunto con el INTA, en este caso va a estar acompañándonos el señor Ítalo Asit. También vamos a trabajar otras temáticas referidas a lo ambiental, por ejemplo, el trabajo con ecoladrillos, para poder trabajar desde la casa, con los chicos, con la familia, en la elaboración de dichos ladrillos para que después puedan llevarse a cabo distintas actividades en el entorno inmediato de cada uno de ellos. También vamos a trabajar con huerta orgánica, un saber transversal que permite trabajar un montón de contenidos y los chicos también pueden, desde sus hogares, armar su huerta en distintos espacios. Y por último, también vamos a estar trabajando con distintas temáticas referidas a feria de ciencias. En estos últimos cuatro años que hemos estado trabajando en la gestión, hemos logrado llevar ciertos trabajos a nivel nacional, que pasaban las distintas instancias, regional, provincial y nacional, y vamos a dar inicio al trabajo con los que llegaron a las instancias nacionales y después vamos a ir trabajando con los que llegaron hasta las instancias provinciales. Director, ¿qué días y en qué horario se va a desarrollar este? Las actividades se van a llevar a cabo los días lunes, a partir de las 17.30 horas, por la página oficial de la municipalidad, en la página de Facebook. Se va a sumar más gente, por ejemplo, en la parte de la feria de ciencias, vamos a convocar a todos los docentes que estuvieron acompañando y también a los directivos y a aquellos asesores específicos de las temáticas. Así que bueno, esperamos que puedan acompañarnos y contar con ese material para que puedan los docentes y los chicos utilizarlo en la medida que lo necesiten.